Hi Retroloaders, bienvenidos de nuevo al canal. Pues continuamos con la serie sobre emuladores standalone de Retrobat y en esta ocasión pues nos toca uno de los dos grandes sistemas que nos quedan por tocar. En el vídeo de hoy vamos a ver pues la configuración y puesta en marcha para Retrobat del emulador de PlayStation 3 RCPS3. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Comenzamos como siempre por lo básico, ¿qué es RPCS3? Pues es un emulador de PlayStation 3 que puede ser ejecutado tanto en Windows como en Linux. Al igual que nos ha ido ocurriendo con otros emuladores que hemos ido viendo en esta miniserie de Retrobat, tendremos una pestaña de compatibilidad donde podremos ver el grado de compatibilidad de los juegos, yendo desde un negro de nada en absoluto ejecutable hasta un verde de jugable. Tendremos por lo tanto que, según esta pestaña, aproximadamente el 63% de los juegos a día de hoy son jugables. Otra cosa es que vayan bien. Un detalle muy importante es que tendremos todos los títulos ordenados por orden alfabético para ver el grado de compatibilidad que tienen. Pues para buscar un título en concreto será suficiente con localizar la letra por la que empiece, pulsarla y podremos ver si es o no compatible. En esta lista se mostrarán primero los títulos que son jugables y a medida que vayamos avanzando las páginas, si no localizamos el que nos interesa, pues irán apareciendo los títulos que tienen menor grado de compatibilidad. Los amarillos, que serían los equivalentes a que cuando son jugables que pueden iniciarse la partida pero no llegan a ser del todo jugables, y los últimos que serán los que solamente funcionen en la intro, solamente se carguen o no hagan nada en absoluto. Veremos aquí por ejemplo la letra E, como en la tercera página tenemos ya algunos títulos que serán poco jugables, por así decirlo. En cuanto a requisitos de sistema, como mínimos requisitos para la CPU será válido cualquier procesador o bien de AMD o bien de Intel que sea de 64 bits, aunque se recomienda que tengamos al menos 4 núcleos y 8 hilos para que tenga un rendimiento aceptable. Como CPUs recomendables se recomienda tanto para AMD como para Intel, CPUs que tengan al menos 6 núcleos y 12 hilos, siendo lo más recomendado tener 8 núcleos o más. Como tarjetas gráficas se pide, como mínimo para el caso de AMD, una tarjeta gráfica que sea compatible con OpenGL 4.3 o superior, y lo mismo para el caso de Nvidia, pues una tarjeta que sea compatible con OpenGL 4.3 o superior. En este caso estaríamos hablando de una tarjeta de la serie GTX 400. Sin embargo, como gráficas recomendadas se pide, en el caso de AMD y en el de Nvidia, tarjetas gráficas que sean compatibles con Vulkan. En el caso de AMD una RX 400 o superior y en el caso de Nvidia una GTX 900 o superior. Como memoria RAM se pide como mínimo 4 GB de memoria RAM o más, y como ideal pues 8 GB en dual channel. Como almacenamiento, pues como mínimo un almacenamiento de cualquier tipo, sea SSD o disco duro convencional mecánico. Y en el caso de recomendado, pues si es posible, que los datos del emulador estén en una SSD para un más rápido acceso. Y como sistema operativo tendremos, para Windows, como mínimo Windows 7, Service Pack 1, Windows 8.1, Windows 10 2004 o superior. En el caso de Linux, un Linux 5.4, Ubuntu 18.04 o superior. Y en el caso de FreeBSD, la versión 12.2 o superior. Como recomendados en el caso de Windows, Windows 10, 21H1 o superior. En el caso de Linux, Linux 5.13, 5.10 o superior. Y en el caso de FreeBSD, la versión 13.0 o superior. Importante tener actualizadas, como siempre viene ocurriendo en todos los emuladores que hemos ido tocando, las librerías Visual C++, en este caso la versión 2019. Así que en el caso de que no la tengáis instalada o no estéis seguro de si la tenéis, recomiendo que la descarguéis y la instaléis. Asimismo, también será necesario para poder ejecutar RPCS3, el FilmWeb de PlayStation 3. Desde la página de RPCS3 no se da acceso directo a la descarga de dicho FilmWeb. Sin embargo, es fácilmente descargable desde la página oficial de PlayStation. Para hacer la descarga, en el navegador buscaremos FirmWeb PlayStation 3 y tendremos en los primeros resultados acceso a dicha página. En este caso se nos dirige a la página de PlayStation.com, donde localizaremos la actualización 4.88 del software de PlayStation 3. Aquí aparecerá el botón directo de descargar actualización. Ok, ya lo tendríamos por aquí. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues tendríamos que acceder a nuestra carpeta de RetroBatch en el interior de la subcarpeta Emulators y localizar RPCS3. Lo siguiente que haríamos sería ejecutar RPCS3 y arrancaría lo que sería el emulador, aunque ya por lo visto hay una versión más reciente de este emulador. No vamos a actualizar por el momento. Y lo que haríamos sería, en fichero, instalar FilmWeb. Buscaremos el FilmWeb que acabamos de descargar y le daríamos a abrir. Se procedería a realizar la instalación del firmware necesario. Tras un mensaje de que todo ha salido bien, pulsaremos OK. Comenzaría una compilación de módulos necesarios que llevará más o menos tiempo en función del rendimiento de nuestro PC. Una vez completada la compilación, si continuamos con la Quick Start Guide que estábamos siguiendo, pues tendremos tras la instalación del firmware de PlayStation 3, tendríamos pues la gestión de los títulos de PlayStation 3. Esto puede ser un poco lío en función de si lo que descargamos es un juego de PlayStation Network, una copia de un Blu-ray, si lo que descargamos es un archivo .pkg, digamos se describe el procedimiento para cada uno de estos formatos. En el caso concreto en el que debemos nosotros, trataremos con discos directamente, no se trata ni de juegos de PlayStation Network ni de archivos .pkg. Por lo tanto, en nuestro caso que estamos hablando de discos de Blu-ray, serán ubicados en la carpeta dev-hdd0-disc o en cualquier lugar excepto en dev-hdd0-gamer. Ya os digo que en el caso de que utilicéis archivos .pkg tendréis que seguir este procedimiento, el instalar el pkg correspondiente desde el menú o en el caso de juegos de PlayStation Network, los juegos deberán ser ubicados directamente en dev-hdd0-gamer. Nuestro caso es el más completo, por así decirlo, y es copiar los juegos al subdirectorio .disc. Ok, pues bien, tendremos, vamos a cerrar momentáneamente el emulador, y tendremos una selección de discos de PlayStation 3, pues con un poco un twirtito variado. Uncharted, Soul Calibur 5, Touchdown Clank, Fight Night, Round 4, y este último con un nombre poco reconocible, que se trata de Rage Razer 7. Pues bien, cogeremos todos estos títulos, los copiaremos, iremos a dev-hdd0, la subcarpeta disc, y aquí los copiaremos. Esto llevará más o menos tiempo, ya que los juegos de PlayStation 3 pesan bastante, pero será cuestión de tener algo de paciencia. Una vez que hemos terminado de hacer la transferencia de discos a la carpeta correspondiente de nuestro sistema Retrobat, lo que nos tocará será ir al directorio raíz y ejecutar batg.exe. Una vez dentro, iremos a la pestaña de M3U Constructor. Veremos como por defecto, el directorio que está seleccionado como directorio para los juegos de RPCS3, es Retrobat barra Emulators barra RPCS3, que es exactamente donde lo tenemos ubicado. Pulsaremos sobre Scan, y tras unos instantes, habremos visto como se han localizado los archivos .bin necesarios de cada uno de ellos. Pulsamos en Generar Archivos M3U, y dichos archivos han quedado fabricados, para que sean localizables dentro de Retrobat. Iríamos a Retrobat, ROMs, PlayStation 3, aunque en este caso no se han generado. Esto es un problema del ejecutable Retrobat GUI, ya que en versiones anteriores, antes de esta 1.7.19, no he tenido problema y si me lo ha generado. El por qué no me ha funcionado ahora, lo desconozco, supongo que será un problema del propio ejecutable. Sin embargo, no hay problema, no que no cunda el pánico, porque hay una solución. Si abrimos el archivo comoeditarm3u.txt, se nos indica que lo que necesitaremos será crear archivos .m3u que contengan la siguiente información. dev-htt0.game.sustituiremos por el nombre del juego en cuestión, del disco en cuestión, userdir o srdir.eboot.bin. Pues bien, lo que haremos será ir creando archivos .m3u con ese formato. Tras un rato escribiendo, tenemos ya los archivos .m3u creados. Importante, pues mostrar las extensiones de archivo para poder modificar la extensión. Empezaremos creando un archivo .txt, abriéndolo con el bloc de notas introduciremos la información necesaria y cuando ya lo grabemos y lo tengamos guardado, cambiaremos simplemente su extensión borrando el .txt por m3u. Aunque te advierta de que puede tener algún problema y que puedes quedar inutilizado, no hagáis caso, le dais a que sí. Podemos, por ejemplo, si abrimos el archivo de Fight Night Round 4 con el bloc de notas, podremos ver efectivamente que hemos cumplimentado con la información que nos pedían. Hasta aquí era exactamente lo que venía en la anotación. El nombre del juego. Playstation 3 game. Userdir. Barra eBoot. Básicamente, ponemos la ruta hasta que localicemos el eBoot.bin que tiene cada uno de los discos. Llevará algo más o menos tiempo, pero al final se puede realizar. Retromatgy lo que tienes es una automatización de este proceso para hacerlo todo más rápido. De hecho, aquí podremos ver cuáles son las rutas de cada uno. Si queréis, si no os funcionase, utilizando Retromatgy podréis ver exactamente lo que tenéis que poner en el archivo .m3u. Creáis el txt, introducís esa información, guardáis y le cambiáis la extensión. Y listo. El nombre del archivo sí que, bueno, el nombre que refleje el nombre del juego correspondiente para que cuando ejecutéis Retromat lo veáis en la lista de juegos disponibles. Y ahora, una vez que hemos liado todo este follón, vamos a ejecutar Retromat. Vale, buscaríamos en el menú y debería aparecer PlayStation 3. Al entrar veremos la lista de juegos, o más bien la lista de archivos .m3u que hemos creado, los cuales redireccionarán a la ubicación real de los discos dentro del emulador RPCS3. Bastará simplemente con ejecutar uno de ellos. Tened en cuenta que ahora mismo estoy grabando directamente con la capturadora, así que al ejecutar, aparte de que mi procesador es simplemente de cuatro núcleos y va a ir un poquito con la lengua fuera, va a ir peor de lo que debiera. El primer paso antes de comenzar el juego, pues es compilar los módulos PPU correspondientes al juego. Este proceso suele ser un poquito largo, pero en la primera ejecución del juego. Tras la carga del juego podemos comprobar cómo el sonido no se escucha y los botones no responden, pues no habría problema. Desde el propio emulador RPCS3 haremos un par de cosillas. Pulsaremos sobre configuración de pads. Quitaríamos Keyboard y buscaríamos el DualShock 4, que es en este caso el mando que estoy utilizando. Podemos comprobar en la parte inferior derecha cómo al mover los analógicos funcionan los controles de manera adecuada. Ok, daríamos a guardar. Cerraríamos. Esperamos a que empiece de nuevo. Y de nuevo volveremos a ejecutar el mismo disco a ver qué tal funciona ahora. Hemos visto antes que tanto Ratchet & Clank como Fight Night 4 como Uncharted están en un modo de compatibilidad in-game. Es decir, que no son del todo jugables. Mientras que Racer 7 y Soul Calibur 5 sí están catalogados como jugables. Eso es importante, ya que podemos tener un disco o una ISO de un juego que supuestamente debería no requerir demasiada potencia, pero sin embargo no necesariamente tiene que funcionar bien. Vale, vamos a repetir la ejecución de Ratchet & Clank a ver qué tal funciona ahora. Personalmente considero que este emulador está todavía un poco verde y aparte de requerir un gran ordenador, el funcionamiento todavía no es demasiado fino con ciertos títulos. De todas formas, depende de vosotros si queréis utilizarlo y sacarle partido. Espero que este vídeo os haya servido de utilidad. Si ha sido así, deja tu me gusta y comparte para de ese modo darle un empujón para que el canal siga creciendo. Si tienes alguna duda o sugerencia, usa la zona de comentarios aquí abajo y, si no lo estás, suscríbete y dale a la dichosa campanita. Por último, recuerda que tienes siempre la opción de unirte para dar un empujón extra para que el canal siga creciendo. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego Retlovers! ¡Suscríbete al canal!